Las cuentas oficiales del Santuario de Tepeyac, en San Rafael del Norte, informaron que las autoridades de migración y extranjería han decidido prorrogar por 90 días más la residencia del sacerdote Damian Muratori. El religioso acudió a cita este miércoles, luego que fuera llamado por las autoridades estatales. El pasado 30 de abril se conoció de la revocación de su estatus migratorio de residente para el religioso, limitando a 90 días su estancia en el país. Actualmente, su estadía en Nicaragua estaba siendo abordada entre el nuncio apostólico Stanislau Waldemar Somertak y funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según ha expresado el mismo Fray Damian en sus homilías. El misionero italiano vino a Nicaragua en 1976 y desde entonces ha prestado servicios en varias ciudades, pero desde el año 2000 ha estado radicado en San Rafael del Norte. Al sacerdote italiano Damian Muratori, los pobladores del municipio de San Rafael le recibieron con alegría. En ese entonces hubo caravana de buses llenos de feligreses que saludaban al siervo de Dios que prometía seguir los pasos de Fray Odorico de Andrea, el venerado sacerdote italiano en proceso de beatificación. Fray Odorico, originario de Italia, llegó a Nicaragua en 1954 y se destacó como líder religioso y promotor de obras sociales en San Rafael del Norte. También fue mediador de conflictos en los tiempos de la dictadura de Somoza y el gobierno sandinista en los años 80. Entre las obras más sobresalientes, a Fray Damian se le adjudica el embellecimiento del santuario Tepeyac, restauración de la iglesia de la comunidad de Sábana Grande, proyecto de agua para beneficiar a siete barrios en San Rafael del Norte y servicios médicos para la población. Logros alcanzados a través de gestiones con amigos y organizaciones internacionales. Actualmente es vice postulador de la causa de beatificación de Fray Odorico de Andrea. Marcos Medina, Noticias 12.